La concejal de turismo del Ayuntamiento de Toledo, Ana Isabel Fernández, ha realizado un balance de la Noche Toledana celebrada el pasado sábado para conmemorar los 25 años de la inclusión de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad. En este sentido, Fernández Samper calcula que alrededor de 25.000 personas participaron en las actividades programadas. El éxito de la Noche Toledana se puede comparar con eventos consolidados en la ciudad como Luz Greco e incluso con el mismo Corpus. El casco histórico en pleno noviembre se asemejaba a la noche previa al Corpus donde podemos encontrar las calles de Toledo llenas de gente de un lado para otro. Creemos firmemente que invertir en patrimonio, en cultura genera riqueza en la ciudad y el sector turístico es el principal beneficiado. Además, obviamente, además del visitante y los toledanos que han podido disfrutar de estas actividades. Las estimaciones, según los datos recopilados en los diferentes espacios donde se celebró la Noche Toledana, establecen una afluencia de en torno a 25.000 personas en las cerca de 20 actividades desarrolladas. Queremos destacar que se ha hecho un gran esfuerzo por tener lista esta primera Noche Toledana, que lo que quería era festejar con los toledanos y toledanas la declaración de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad hace 25 años. Y de cara a la siguiente noche que tendrá lugar, el 25 de mayo de 2012, intensificaremos la promoción al exterior, a las comunidades autónomas limítrofes, y se cerrará el programa con tiempo suficiente para que los hoteles tengan conocimiento y puedan ofertarlo en sus paquetes y en las promociones que realicen. La próxima edición se celebrará el 25 de mayo, colofón de los actos del 25 aniversario de Toledo como ciudad patrimonio mundial, preparándose para entonces un programa completo con la intención de mostrar un Toledo rico en patrimonio y cultura a un turista con un perfil eminentemente nocturno.